¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estoy Twinkie y el día de hoy es el día de Thanksgiving. Vamos a comer pavo, vamos a comer puré, el mejor puré del mundo. Vengo como cuñado. ¡Quique! ¡Eso! Andredita y mi cuñado de Zeralda. Vamos a entrar a Bodega de la Orrera con la mamá Lucha. Así que vamos a agarrar unas cosas. La neta no creo que me dejen grabar adentro, pero voy a hacer lo posible. Aquí está, miren, Bodega de la Orrera. Donde los puré son más baratos. Vamos a darle. Bueno, no hay nada de gravy aquí. Nada, nada, nada. Estoy hablando bajito porque no creo que pueda grabar mucho. Pero miren, están todos los purés. Pero no encuentro el gravy, entonces ahorita voy a agarrar una. Pues voy a buscarla a ver si la encuentro. Ya la encontré. Entonces, a ver si veo más. ¿Sale? Ok, ya agarré las papas. Rufles normales y rufles con queso. Y ya agarré también la soda. Es que tuve que botar a otro lado porque venía una señora así como que trabaja. Hay un chorro de gente que trabaja aquí y luego está bien vacío el mercado así como que no puedo grabar mucho. Pero, aquí está, agarré la soda. Y agarré las papas. Y... No encontré el gravy. Ni modo, lo voy a tener que comprar allá cuando vaya por Perlita en el Calimax. Así que a darle. Ya salimos de mamá lucha. Le voy a dar a... Miren. Y vamos a terminar de cocinar. Muy buenos precios. Muy buenas ofertas. Sale. A darle. Bueno, ya vamos a empezar a preparar lo que falta. Vamos a hacer una ensalada. Pero para esto me tengo que poner en tono de Thanksgiving. Así que me voy a cambiar en 3, 2, 1. Bueno, ya estoy cambiado en tono de Thanksgiving. Les voy a enseñar a hacer el mejor puré de papa que puedan probar. No me importa si su abuelito los hace, no me importa si su mamá los hace. El mío es el mejor puré de papa que van a probar. Ahí les va. Y más porque es de papa natural, pues. Si la caja lo dice, es natural. Ahí les va. Ese es el mejor puré de papa. Vamos a hacer puré. Entonces, para hacer para como 8 porciones, ocupas hacer 2 tazas de puré. Ocupas 2 tazas de leche. Y 3 tazas de agua. Y 4 cucharadas de mantequilla. No compren margarina, no usen esas cosas. Mantequilla, así de verdad. Entonces, ahorita les voy a poner cómo se prepara, ¿sale? A darle. Bueno, van a echar primero la leche. Ahí les va. Fíjense bien. Y van a echar también el agua. Fíjense bien. Después de esto, van a poner la mantequilla. Nomás, espérenme un poquito, déjenme la abro. Déjenme, espérenme. Espérenme un poquito. Me van a ayudar. Producción. ¿Cómo estás, Perlita? Muy bien. Ya quiero cenar. Ya, ok. Ahora vienen las 4 cucharadas de mantequilla. Y listo. Entonces, van a esperar a que hierva. Y ya que hierva todo esto, ya que está así hirviendo, 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 lo apagan. Y les voy a decir cómo se hace, ¿sale? A darle. Bueno, ya echamos las cosas. Y este, pues nomás es menearle. Bueno, no le ocupan menear, la verdad, hasta que hierva. Pero si echan la mantequilla, así como yo le eché en un bloque, pues si ocupan moverle poquito, si son desesperados como yo, para que se deshaga, miren. Hasta que se deshaga. Entonces, en cuanto hierva, les enseño cómo se hace lo demás, ¿sale? Bueno, pues ya está hirviendo, miren. Aquí está perfecto, miren. Ya está hirviendo. Entonces ya le vamos a apagar. Lo apagamos. Y lo vamos a traer para acá. Perfecto. Y le echamos la papa natural allá del monte de Sinaí. Y aquí, aquí viene lo bueno. A ver, Perlita, ¿lo puedes agarrar aquí? Ahí está, ¿verdad? Así. Aquí viene lo bueno, ¿eh? Aquí viene lo bueno. Le menea. Sí, como la papa va tomando textura. Huele riquísimo. Ahorita, que termine de menearle, le seguimos. Y así es como queda, miren. Qué bonito y lo bonito. Y después vamos a hacer el gravy. Tiene que ser de rece para que sepa, sepa bien. Sale, voy a abrir las latas y ahorita lo vamos a... Ese nomás lo echas a la olla, se calienta y listo. Así que a darle. Y después de haber abierto los gravy, pues vamos a echarlos, ¿no? El sartén ya está caliente. Miren, ahí va. Faltan dos más. Vamos a hacer cuatro porque a mí me gusta mucho el gravy. Y el último. Y ahorita que ya está todo listo, ya les digo cómo se ve todo, ¿sale? Bueno, ya está terminado el gravy. Burbujeando. Así que ya vamos a comer. A darle. Bueno, pues ya nos servimos. Tenemos... Lemita. Puré. Pavo. Relleno. Gravy. La Cocona, que no pude faltar. Y Anderita. Mira, ¿está bueno? ¿Tú, mucho? ¿Tú, mucho? ¿Madre, está bueno? ¿Yo? ¡Mmm, delicioso! ¿Y tú? ¿Está lista? Mira. A ver. Tú, relax. A ver. ¡Ándele! Pues, a darle. Bueno, gente. Yo, pues, eso fue lo que comí. Mi familia y yo comimos pavo, puré, relleno, sopa y panes. Y Anderita quiere que les enseñe el árbol. Así que lo voy a enseñar. Una, dos y... Tres. Ese es el árbol. Entonces, es un pequeño video. Pero, páselos súper bien. Ojalá lo hayan disfrutado. Y recuerden suscribirse, darle like, compartirlo. Y ponerle manita arriba. ¿Sale? Nos vemos en el siguiente video. Bye.